Capítulo 6. Entra. El gremio oscuro Eisenwald. De vuelta en la estación Kunuhi, los héroes miran desde lejos mientras la gente se agolpa alrededor de la estación de tren. Un tipo con una guadaña y la callo se apoderó del tren. De verdad, gritó alguien, ¿no crees que los gremios oscuros hayan regresado? Puedo conseguir coches o barcos, ¿pero por qué un tren? Preguntó Luki. No parece una buena opción para escaparse, dice Aki. Entonces supongo que depende de nosotros descubrir a dónde van, dijo Gray mientras se sentaba en ropa interior. Estás desnudo, Gray, gritó Luki. ¿Lo soy? Preguntó en tono tranquilo. El ejército ya ha sido llamado a la acción, así que es solo cuestión de tiempo, dijo Luki. Espero que tengas razón, Luki, dijo Erza mientras se alejaba. En el tren en el que iba Eisenwald, Erigor cortó una silla por la mitad mientras atacaba a Kageyama, así que déjame aclarar esto. Pero, ¿permitiste que un mago viera la flauta de la canción de Kuna y lo dejaste escapar? Gritó Erigor. Pero no es como si él supiera nada sobre nuestro plan, señor, suplicó Kageyama, e incluso si lo supiera, no hay manera de que pudiera detenernos por su cuenta. Erigor volvió a cortar a Kageyama, cortándole parte de la oreja. No podemos correr ningún riesgo, le dijo Erigor, afortunadamente, tenemos un plan en marcha. Sí, la cosa en Oshibana, dijo Kageyama. Atraeremos a estos magos a una trampa y a cualquiera lo suficientemente tonto como para seguirlos, dijo Erigor. Erza irrumpió en la ciudad, haciendo que la gente se apartara de su camino. Erza, tienes que reducir la velocidad, gritó Gray mientras se sostenía de la parte superior del auto. A este paso, perderás todo tu poder mágico antes de que comience la pelea. Entonces tendré que confiar en el combate cuerpo a cuerpo, dijo Erza. Además, te tengo a ti Yanatsu conmigo. Miró hacia atrás para ver al mago enfermizo. Se suponía que debía decirte algo, Luki, le dijo a ti. Sí, reflexionó Luki. No lo recuerdo, dice, creo que fue tú, totalmente enfermo, de verdad, Jimenatsu mientras se desploma en la silla. De verdad, gritó Luki. Natsu luego sube a la ventana y casi se cae. Natsu, te vas a caer, grita Luki mientras lo agarra. Eso es lo que pretendo, Jimenio. Bueno, si no fue eso, entonces qué fue, se dijo a ti. Luki, hambrienta. Sospechoso me gusta pescar. Luki le lanza una mirada a asesina mientras el móvil rebota en otra roca, ¿por qué dices que soy rara? La estación de Oshibana aparece a la vista y parece haber humo. ¿Qué está pasando ahí? Erza reflexiona. La gente se reunió en masa en la estación para ver qué estaba pasando. Uno de los conductores se quedó afuera, tratando de hacer que la multitud retrocediera. Por favor, la estación ha sido cerrada. Les pedimos que retrocedan. Erza aparece y pone una mano en su hombro. ¿Qué está pasando? Pregunta. ¿Por qué iba a decírselo, señora? Le dice. Luego lo golpea en la cara, dejándolo inconsciente antes de preguntarle al siguiente conductor, a quien luego noquea. Parece que su método de interrogatorio es un poco contraproducente, dijo Luki mientras observaba a Erza. Ella tiene su manera de hacer las cosas, le dice Gray en ropa interior. ¿Dónde está tu ropa? Le pregunta Luki. Eisenwald está adentro. Vengan, vámonos, instruyó Erza mientras los magos entraban corriendo. Un pelotón del ejército irrumpió, pero parece que aún no han regresado. Erza explicó. Probablemente se enfrentaron a Eisenwald en la batalla. Cruzaron las escaleras y vieron que todo el ejército había quedado incapacitado. Han sido aniquilados, dice Api mientras observa a los caballeros. No tenían idea de que se enfrentaban a un gremio de magos, dijo Erza, tenemos que detener a Eisenwald y rápido. Entran a la sala principal, donde los espera todo el gremio de Eisenwald. Entrad en nuestro salón, magos, grita Erigor mientras se levanta, dime con qué gremio estás. No somos parte de un gremio, le dice Erza, pero quedarás detenido con nosotros. Erigor se ríe de la declaración de Erza. Lo siento, pero eso no está sucediendo. Luki puso a Natsu en el suelo y lo sacudió, vamos, Natsu, necesitamos tu ayuda. Lucía grita buena suerte, le dice Api, entre el tren, el vagón y estás temblando, es un mareo multiplicado por tres. Pero no soy un vehículo, grita Luki. Kageyama mira a Natsu. Tú, es tu culpa que me haya metido en problemas con Erigor. Levántate. Esa voz, susurra Natsu. ¿Qué buscáis, sinvergüenzas? ¿Qué pensáis hacer con la canción de Kuna? Gritó Erza. ¿No lo sabes? ¿Qué hay aquí en la estación de tren? Preguntó Erigor mientras se levantaba. Él voló. Es magia del viento. ¿Planeas transmitir la canción de Kuna? Preguntas de Erza cuántos miles de curiosos ruidosos se reúnen por aquí. Y si aumentas el volumen, repercutirá en toda la ciudad. La melodía de la muerte, ¿qué es? ¿Planeas hacer que personas inocentes escuchen la canción de Kuna de la flauta? Es una purga. Gritó Erza. Estoy purgando a los tontos que protegen sus derechos y su seguridad sin siquiera saber que hay aquellos a quienes les han robado los mismos derechos. Erigor le dijo. Su pecado es vivir sin saber que este mundo no es justo. Él explica. Y por eso, Derreaper ha venido a castigarlos. No recuperarán sus derechos haciendo algo como esto, les dice Lucky. Erigor se ríe. ¿Crees que eso nos importa? No, todo lo que queremos es poder, le dice Erigor. Estamos generando una nueva era de oscuridad, le dice Kageyama. Por supuesto, para cuando llegue aquí, tu plaga ya habrá desaparecido. Luego ataca a Lucky, pero Natsu bloquea el ataque con su puño. Amigo Eisenwald, grita, creí reconocer esa voz. Natsu, has vuelto a la normalidad, dice Lucky felizmente. Parece que tenemos una fiesta, dice Natsu, sonriendo. Lucky mira a los miembros de Eisenwald. ¿Crees que podemos derrotarlos? Pregunta Lucky, nos superan en número 3 a 1. Natsu sonríe, eso lo hace más divertido. ¿Caíste directamente en mi trampa? Pensó Erigor para sí mismo. Todo va exactamente como lo planeé. Hay unos cabrones que debo asegurarme de escuchar esta flauta. Se los dejo a ustedes, grita Erigor, muéstrenles el terror del gremio oscuro Eisenwald. Luego desaparece. Voy a perseguirlo, gritó Natsu mientras comenzaba a salir corriendo. Natsu, espera. Erza gritó iré con él, gritó Gray. Se escaparon, gritó uno de los miembros. Van tras Erigor. Los tengo, gritó uno de los miembros. Yo, el gran Rayule, los derrotaré. Iré contigo, le dice Kageyama, ese imbécil de cabello rosado pagará, gritó Kageyama, ansioso por vengarse de Natsu. Desapareció con su magia de las sombras. Los alcanzaremos una vez que terminemos aquí, le dice Erza a Luki. Luki asintió. Tuvo que admitir que estaba un poco nerviosa. Sin los principales miembros de Eisenwald, el resto del gremio se prepara para luchar contra Erza y Luki. Sabes que es una pena que ustedes dos sean demasiado lindos para matarlos, afirma uno de los miembros. No nos asustas. Erza saca una espada mágica de la nada. Ahora esta es tu única oportunidad de rendirte y puedes salir de aquí con vida. Tema de Titania no nos da miedo, señora, dispara uno de los miembros. Tenemos toneladas de espadachines mágicos. Sin responder a sus burlas, Erza se lanza hacia sus oponentes y derrota a un grupo entero de ellos con un solo corte, rompiendo todas sus espadas, y rápidamente diezma a otro grupo de matones de Eisenwald con un corte similar de su espada. Te lo mostraré, algunos miembros menores intentan atacarla con un ataque combinado de rayos de luz. Erza salta y luego vuelve a equipar su espada, convirtiéndola en una lanza en el aire y rápidamente los ataca con ella, derrotando a todo el grupo antes de que puedan liberar su magia. Otro grupo atacó a Erza, pero Erza había llegado al suelo. Luego se equipó una vez más con espadas gemelas, se transformó en espadas gemelas, afirmó uno de los miembros. Nunca había visto a alguien re-equiparse tan rápido como esta chica. ¿Qué re-equip? Pregunta Luki. No es muy diferente de tus llaves, Luki, le dice a Pi, el usuario puede conservar las armas que tiene almacenadas en otra dimensión, y cuando cambian, se llama re-equipar. Increíble, dice Luki, sorprendida. Después de derrotar a algunos miembros más del Dark Guild, Erza cambia las espadas gemelas por un hacha grande, asestando un feroz golpe a los estupefactos miembros del gremio que se agolpaban a su alrededor. Mientras los miembros del gremio de Eisenwald comienzan a preguntarse cómo puede cambiar de arma tan rápido. Te echaré una mano, grita Luki. ¿Estás segura, Luki? Dice a Pi. Abre la puerta del cáncer del cangrejo gigante entonces aparece cáncer, necesitas ayuda, cariño, le apuntan algunos de los miembros del gremio. El cáncer derrota fácilmente a algunos miembros de Eisenwald. Buen tiro, Luki, le dijo Erza, pero tiene que decir bebé después de cada frase. Me temo que sí, le dice Luki. Erza mira a su alrededor y se da cuenta de que todavía quedan muchos oponentes. Esto está empezando a resultar molesto, suspira. Luki, quédate atrás, su armadura comienza a desprenderse, sorprendiendo a los miembros del gremio de Eisenwald. Espera, ¿qué estás haciendo, Erza? Preguntó Luki. Bueno, mientras que la mayoría de los espadachines mágicos normalmente solo pueden reequipar sus armas mientras luchan, Erza puede luchar mientras reequipa su armadura para aumentar sus habilidades. Afirma que es una técnica que solo Erza tiene. Se llama el caballero. El humo se disipa, revelando a Erza con su armadura de rueda celestial. Luki y los miembros del gremio Eisenwald están deslumbrados por la apariencia de Erza. Ahora, bailen mis espadas, Erza desata un aluvión de espadas, acabando con el último de los miembros de Eisenwald. Enfurecido por él está bien, ahora te ocuparás de mí de sus compañeros miembros del gremio, Yard intenta atacar a Erza con magia de luz, pero Erza lo derrota sin ningún esfuerzo. No lo creo. ¿De dónde salió esta pollita? Pregunta el último integrante. Mira para ver a Cancer a punto de atacarlo. Desaparece contra la pared, lo que provoca que Cancer lo golpere. Lo siento, me lo perdí. Maldita sea, grita Luki. Se vuelve hacia Erza y sonríe, no te preocupes, lo tengo, Erza asiente y Luki sale corriendo. Erza mira a los miembros del gremio ya derrotados. Ella cae de rodillas, luchando por ponerse de pie. Gray tenía razón. Desperdicié demasiada energía en el móvil mágico. Miró en la dirección en la que iban Atsu y Gray. Por favor, no me falléis, muchachos. ¿Qué estaba pensando Erza? Gritó Gray. No lo era, gritó Atsu. Todo el mundo sabe que el fuego y el hielo no se mezclan. No te necesito. Puedo tomar a Erigor yo solo, gritaron al unísono. ¿Me estás copiando? ¿Se dan cuenta de que el camino se divide, hacia dónde vamos? Supongo que tenemos que separarnos. Se pararon espalda con espalda, cada uno yendo de manera diferente. Atsu, vamos contra un monstruo malvado que está a punto de desatar un hechizo mortal, le dijo Gray, si lo encuentras, dale una paliza. Atsu asintió, no te preocupes, lo haré, le dijo Atsu. Voy a quemarlo hasta convertirlo en cenizas, se rieron los dos antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. No me mueras, dijo Gray en voz baja. Que nada, simplemente ponte en marcha, gritó Gray antes de salir corriendo. Gray nota un altavoz y se detiene. Eso es todo. Erigor va a tocar la flauta de la canción de Kuna a través del sistema de altavoces. Gray corre hacia la sala del estudio y derriba la puerta de una patada. Gray entra al estudio. No hay nadie aquí, aparece Rayule, colgando del techo. Tal vez me equivoqué al decir que lo reprodujeron por megafonía. Rayule luego ataca a Gray con cinco cuerdas de su magicurumi, pero Gray lo esquiva. Su posición afortunada, chico, le dice Rayule, pero nuestro plan no es tan obvio. Mientras tanto, en el exterior, más personas se han concentrado frente a la estación. Alguien ve a Erza y grita. Oye, ¿qué está pasando? Si valoran sus vidas, abandonarán este lugar de inmediato, grita Erza. Esta estación ha sido atacada por un gremio oscuro, que amenaza con lanzar un hechizo mortal a través de los altavoces. Te ruego que corras lo más lejos que puedas. Sin pensar, cuando toda la multitud estalla en pánico al huir de la estación, ¿por qué les entraría ese pánico? Pregunta uno de los conductores. Prefiero eso a ver morir a todas estas personas, les dijo Erza, y todos ustedes también necesitan evacuar. Erza observó como la multitud desaparecía. Ahora que todos están fuera de la estación, me pregunto cuál será el próximo movimiento de Igor. Ezra se giró en estado de shock cuando una barrera de viento gigante rodeó la estación de tren. No hay escapatoria de miurumi. Rayule ataca a Gray moviendo los hilos de Urumi, pero este lo esquiva. Rayule intenta atacar a Gray una vez más, hice Make, escudo. Se forma una pared gigante de hielo frente a Gray. Este páncusa magia de hielo, pregunta Rayule, sorprendida. Hice Make, núcle, un montón de puños desde el suelo atacando a Rayule, tirándolo a través de una pared. Esta es tu última oportunidad de decirme qué estás haciendo. La barrera contra el viento de Igor ya debería estar levantada. ¿Su qué? Pregunta Gray. Errigor creó una barrera contra el viento para evitar que los insectos escapen. De regreso afuera, Errigor confrontó a Erza, sabes que desearía tener tiempo para pelear contigo, se jactó Errigor, podrías haber sido un desafío. Pero, por desgracia, ahora no tengo tiempo para jugar contigo. Errigor luego usa su magia para empujar a Erza hacia la barrera del viento. Grigor, Erza salta a la barrera, solo para ser derribada. Ni lo intentes. Errigor le dice, este muro de viento mágico es unidireccional, solo puedes pasar de afuera hacia adentro. Explica, si intentas salir desde el interior, el viento te hará trizas. ¿Qué estás haciendo? Pregunta Erza. Gracias a ustedes, idiotas, he perdido bastante tiempo. Errigor le dice, si me disculpas. Errigor luego se va volando, dejando a Erza confundida. Esperar. Erza gritó, maldita sea, Errigor. ¿A dónde podría estar yendo? Pensó Erza. Así que, después de todo, no estaba apuntando a esta estación. Maldita sea, ya estoy harto de tus acertijos. Rayule de alfileres grises en una pared. Déjame ir directo al grano. Cuéntame tu plano si no. Rayule se ríe. La única razón por la que nos hicimos cargo de esta estación fue para bloquear el tráfico hasta la última parada. Rayule luego se enfrenta a Gray, el mayor éxito de la historia está en Clover. Pronto tendremos venganza, empujó a Gray lejos de él, atacándolo con su URMI. Porque en Clover, los maestros del gremio están celebrando su conferencia anual. Gray se sorprendió. No esperaba eso. Entonces, planeas apuntar a algunos de los magos más poderosos del planeta. Rayule simplemente se rió, cuando suene el Uyabi, esos viejos nebulosos no sabrán que los golpeó, luego envolvió a Gray con su URMI. Gray lucha y sonríe, el aire a su alrededor se vuelve frío. Debería agradecerte, dice mientras la cuerda se convierte en hielo. Acabas de contarme todo el plan, haciendo nuestras vidas mucho más fáciles. Una ola de hielo lo atacó antes de que Rayule pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. En otra parte de la estación, Nacho estaba corriendo buscando a Erigor. Sal y pelea conmigo, gritó mientras Kageyama lo seguía. Cúbrete en su sombra. Gray salió de la habitación y el humo a su alrededor estaba frío. Detrás de él se podía ver el reflejo de un hombre congelado, con el rostro cubierto de terror. Hay cosas mucho más aterradoras que un gremio oscuro, dijo Gray en voz alta, y no lo olvides. ¡Gracias!